Te enteraste que hubo un video, ¿no? En tu ausencia, querido Dani. Sí, el video, muy bien, el video. Apareció un video, bueno, según Camaño... Lo lindo de la explicación de Vidal dijo, fue grabado ilegalmente. Claro, claro, y sí, claro, y sí, claro, se supone que... No, a mí me pareció una confesión fantástica Vidal diciendo que fue una reunión de trabajo como cualquier otra. O sea, en efecto, se consideraba en el macrismo parte de la tarea cotidiana perseguir opositores o... ¿No? También. Pero qué dificultad de los medios que están de este lado del río Obrado de poner una foto de María Eugenia Vidal cuando hablan del tema, ¿no? O cuando meten un graf, ¿no? Hay una prepaga que todavía... pero ya pasaron dos años. ¿Cuánto dura la prepaga? La prepaga, en algunos casos, dura toda la vida, escuchamos. No, en serio. ¿La que pusieron? Vitalicia. No, en serio, qué dificultades que tienen, ¿no? Porque diarios, canales... Qué poco mencionado que está en el graf, ¿no? María Eugenia Vidal. Está claro que el jefe era Macri, ¿no? Pero María Eugenia no era ausente, ¿no? Y bueno, y qué pena, ¿no? Que se tardó dos años, ¿no? Dos años tratando de descubrir que Conte Gran formaba parte del dispositivo de persecución de opositores durante el macrismo, ¿no? Porque acá cuando preguntábamos por Conte Gran en este humilde programa de radio, la única persona que respondía que había que destituirlo y que había que iniciar un camino en ese sentido, era Teresa García, ¿no? Teléfono también para Axel Kicillof, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires se hizo muy poco, ¿no? Muy poco, ¿eh? Para desarmar el dispositivo de oposición. No daba la correlación de fuerza. No, nunca daba la correlación de fuerza. Sí, pero no estaban los votos. No estaban los votos. Pregúntale, pregúntale al colectivo feminista si estaban los votos cuando iniciaron su lucha para la interrupción voluntaria del embarazo. Los votos nunca están, chicos. Chiques, perdón. Nunca están los votos. Pregúntale a las madres de Plaza de Mayo si estaban las condiciones y la correlación de fuerza para pedir juicio y castigo. Como fue en los inicios de la democracia y después con las marchas y contramarchas que tuvieron durante el indulto, el punto final y lo vencería. ¿Estaba la correlación de fuerza? Nunca está la correlación de fuerza. O la reforma previsional cuando se elimina la FJP. Si contaba los votos, vos te crees que previamente te daban. Claro. Bueno, por eso mismo. De hecho, de eso se trata. Porque si no, pongamos la parenza del presidente. La parenza, perdón, la parenza. Si parenza se la cuenta, no da los votos. Bueno, no da. Chau. Y además, mi... Nunca está... Además, vamos a ser honestos. Néstor Kirchner ganó con el 22.3% de los votos y reformó la corte. Alberto ganó por el 48% y no lo pudo sacar ni a Torneli. O sea, más que... Me parece que tiene que ver con la poca capacidad, la poca voluntad. O quizás... ¿Sabes qué? Mi abuela... Mi abuela... Tu abuela. Uy, vas a citar a tu abuela, ¿viste? Ya... No, no sabía de política... Claro, ahí lo podemos. De política no se interesaba mucho. Pero tiene una frase que viene muy bien para esto que está mencionando, que es... Querer es poder, decía mi abuela. Querer es poder. Primero tenés que querer para que las cosas ocurran. Ah, bueno. Entonces quizás tiene que ver con eso. ¿No? Quizás tiene que ver con eso. O sea, a mí me parás... Yo te escuchaba hablar y recordé la frase de mi abuela. Querer es poder. Y un poco la vocación política por construir mayorías se exhibe primero con voluntad. Si vos exhibís la voluntad, después estructurás, te podés fallar, por supuesto. Bueno, ahora va a haber una prueba de fuego. Mirá, el 15 de abril vence el plazo para que se reforme el Consejo de la Magistratura según lo dispuso la corte. Pero el 15 de enero, es decir, esta misma semana, el gobierno tiene que fijar la agenda de extraordinarias, si es que va a haber extraordinarias a partir del 15 de enero, que es lo que dispuso. O por lo menos lo que se dijo públicamente. Y se podría incluir en la agenda de extraordinarias la reforma de la corte, la ampliación de la corte, que no requiere números especiales. Eso es muy importante recordar una y otra vez, Dani. Vos el número de la corte lo reformás con mayoría simple. No necesitás mayoría especial de dos tercios. Sí necesitás mayoría especial de dos tercios para nombrar a un funcionario de la corte, a un nuevo juez de la corte. Con lo cual hoy el gobierno se ve en estas circunstancias. No tiene la mayoría especial, y difícilmente la oposición le conceda la mayoría especial para nombrar al reemplazo de Hayton de Nolasco. Pero con mayoría simple podría ampliar la corte. Que sería un triunfo político. Pero para eso hay que tener la vocación. Y después el Consejo de la Magistratura, que hay un proyecto que ya presentó el oficialismo, bueno, ratificar que el oficialismo quiere que se trate ese proyecto en el Consejo de Reforma del Consejo de la Magistratura en extraordinarias para llegar con los plazos que impuso la corte. O sea que va a haber opción, va a haber chance de ver la vocación de reforma. Nada de esto, yo sé que te estoy planteando, es una reforma estructural del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya pasó la mitad de su mandato y el gobierno de Alberto Fernández no lo pudo sacar ni a Stornelli. O sea, para lo que te dice la correlación de fuerza, la correlación de fuerza no le da a Alberto Fernández ni para sacarlo a Stornelli, que Stornelli cometió delito. No es que se trata de una reforma, de un cambio de impronta en el Poder Institucional y la División de Poderes y todas esas cosas. Está acusado de convocar delito. En una causa que va a investigar él mismo. Bueno, se va a excusar seguramente hoy, ¿no? Sí, seguramente, sí, sí. Pero bueno, lo va a tener Ercolini. ¿Qué es lo mismo? Ercolini. Ercolini, que era alumno, jugante de cátedra, ¿de quién? El presidente. No, del presidente no, cuando no era presidente. Ercolini salió del feedlock de Alberto Fernández, ¿o no? Bueno, ahora le dieron el viernes la causa de Dolores, la causa que dio el puntapié inicial a las investigaciones sobre espionaje ilegal, que fue la causa de Dalesio. Sí. Se la dieron a Ercolini, que es uno de los jueces del Loafer. Sí, sí. Absolutamente. Uno de los más terribles jueces del Loafer. Por eso. Ercolini, ¿no? Sí, de hecho. Es más, Alberto Fernández se reunía con Ercolini cuando era un ciudadano de a pie, ¿o no? Él mismo lo confesó en una entrevista que hizo con el periodista Horacio Barbinski, ¿no? Que tenía reuniones periódicas con Ercolini, donde... Para decirle que Cristina a su modo era inocente, ¿no? Bueno, pequeño detalle, ¿no? Cuando Cristina estaba yendo a tribunales y demás. Bueno, lo empezó a decir después. 9 y 28 minutos. Eso es historia, ¿no? Pero explica muchas cuestiones del presente, ¿no? Y, bueno, Ercolini va a tener una causa donde se investiga a una de las causas emblemas del Loafer, que es la causa de Alesio. O sea, una cosa bastante curiosa. Un juez del Loafer investiga al Loafer. Sí. Es más, ¿ustedes se acuerdan cuando comenzó el gobierno de Albert? Nosotros dijimos acá en este programa, que es algo que me comentó alguien que conoce bien la estructura de poder de la Argentina y demás. Dice, la velocidad y la profundidad de la reforma en el Poder Judicial se va a ver en el avance o no de la causa de Alesio. Dice, la causa de Alesio es, para decir de una manera, el software de la persecución. Digamos, la sala de máquinas de lo que fue el dispositivo de persecución del macrismo, ¿no? Medios de comunicación... Ahí estaban. En el programa, de hecho, fue a declarar Mangel, Alejandro Fantino, estaba involucrado Daniel Santoro, ¿no? ¿Con qué naturalidad además se toma? Porque si hubo una gestapo gremial, la propuesta por Marcelo Villegas, que dicho sea paso de esa gestapo, además, se llevó adelante. No fue una cosa abstracta, ¿eh? No es que dijo, che, no sé, hay que matar a todos los... una frase de futbolera, hay que matar a todos los bosteros, ponele, ¿no? Y no, además se llevó a cabo la gestapo, una gestapo mediática. Hubo una gestapo mediática, ¿eh? Porque recordemos lo que eran ciertos programas de televisión donde se vanagloriaban en vivo, casi extorsionaban en vivo. Esto pasó, como si nada, ¿no? Y no es historia, ¿eh? No hay que tener que agarrar los libros, viste, de la época de la dictadura, viste, tener que ir a una meroteca y ver la revista Para Ti, para ver la colaboración de la editorial Atlántida con la dictadura, que agarraban a los desaparecidos y los sacaban a pasear y le hacían una nota, o los inventos que hacían sobre los exiliados en Europa, de la dictadura. Esto, ponés YouTube y lo encontrás. Y esto explica muchas cuestiones del presente, ¿no? Explica muchísimas cuestiones del presente. Cómo el dispositivo está absolutamente intacto. Exacto. Cuando hay intacto es cuando vuelva a ganar el macrismo, cosa que no habría que descartar, ¿no? No habría que descartar, ¿no? Lamentablemente. Ojalá que no pase. Y en alguna de sus cepas hay varias opciones. Cualquier versión del próximo gobierno macrista va a ser mucho más audaz y profundo de lo que fue Mauricio Macri. Bueno, vos sabés que Morales, recién mencionados Morales como el carcelero de Milagro Sala, hay que decir que fue el que inició el proceso de utilización del Poder Judicial para perseguir opositores al día siguiente de su mandato. O sea, fue el más veloz de todos, digamos, ¿no? Un poco el que marcó el camino. Digo, porque es un antecedente válido respecto a esto que vos mencionás, ¿no, Danilo? Digo, porque hay muchos oficialistas muy entusiasmados contra la candidatura de Morales. Entonces, entiendo que no para que gane, sino para generar un ruido ahí interno junto por el cambio. En la consideración de que que triunfe un radical es mejor que que triunfe alguien del PRO o un macrista. Hay gente en el gobierno que piensa eso. Yo digo, ojo que Morales es radical, pero es un radical con algunas prácticas que fueron iniciáticas dentro del proceso de persecución del PRO. Por ejemplo, la prisión de Milagro al día siguiente de inicio de su mandato. Y al mismo tiempo estaba interviniendo el poder judicial de Jujuy con legisladores de su propio espacio político. O sea, nada de lo que hizo Morales en Jujuy es distinto a lo que hizo Macri a nivel nacional. De hecho, se anticipó a otras prácticas que después vimos a nivel nacional. La otra es la de Rodríguez Larreta, que se presenta así, no digo que sea así. No coincido con tu razonamiento. Creo que el programa que va a aplicar Rodríguez Larreta, sí que es presidente, es mucho más profundo que el de Macri. Ah, pero yo no digo que no sea eso que vos decís. No, yo digo que él se presenta así. Las reformas van a ser mucho más profundas. No, no, está claro, yo coincido con eso. Porque ellos coinciden además en el diagnóstico de que se tiene que ir a fondo desde el principio. Van a ser una reforma laboral, brutal, una reforma impositiva, brutal. Bueno, a ver, ya lo está haciendo la ciudad, Dani. Se acaba de anunciar que como parte de la instrucción financiera en la ciudad se va a convocar a empresas fintech. que son las empresas que suelen financiar al macrismo y su política. Sí, va a haber una materia que es educación financiera. Sí, pero ¿quiénes la van a dar? ¿A quién se convoca para que dé esa materia? Son unicornios que cuando el macrismo gobernó recibieron generosísimos beneficios. Porque acá todo el mundo es libremercadista, para parafrasear a uno de estos unicornios. Pero cuando gobiernan, la quiero toda y crocante la del Banco Nación. Y el Rulo sabe muy bien de espectro porque la contó en tiempo real. Esa es una desventaja que tenemos, digamos, que contamos muchas de estas cosas en tiempo real. O sea, los beneficios que obtuvo el libremercadismo del gobierno de Macri están lejos del ideario libertario. Le dieron créditos blandos, le dieron exenciones impositivas. Muchos capitales de la industria le hubiese gustado tener. Mirá que tuvieron muchos beneficios los capitales de la industria a lo largo de la historia. Muchos capitales de la industria le hubiese gustado tener los beneficios fiscales, crediticios que tuvieron los libremercadistas. Por eso digo, ojo, lo que se presenta como la panacea, y que se va a enseñar como la panacea a los unicornios, los emprendedores que ganaron un montón de guita, bueno, habría que ver si se enseña como ganaron un montón de guita en los últimos años. Vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, este es un editado que estuvo circulando en las redes. Escuchan por un lado a Marcelo Villegas hablando, y después a María Eugenia Vidal hablando con quien ha sido casi su vocero oficioso, ¿no? Uno de los tantos. Tuvo varios voceros oficiosos María Eugenia Vidal, ¿no? Uno de ellos, el animador Alejandro Fantino, después, ¿cómo se llama el muchacho que conducía intratables del Moro? Del Moro. Del Moro trataba a María Eugenia Vidal como si fuera Alicia Moro de Junta. ¿Tú cerró la campaña ahí? Alicia Moro, sí, sí, claramente. ¿Cerró la campaña ahí, no? Con un paso de, sí, con un paso de comedia, con un pase de gol que le dieron muy bueno, ¿no? Recuerdo. Bien, vamos. Muchos que se volvieron a sentir impunes, pero yo tengo una pregunta. ¿El pata medina hoy dónde está? En su domicilio. ¿Y dónde estaba cuando yo era gobernadora? Pero si vos confiás en la justicia... Preso. Pero la justicia, pero para, oje, hace dos minutos me dijiste que confiás en la justicia. Si confiás en la justicia, es para bien y para mal. Yo confío en la justicia, creo que dentro de la justicia... No, no, yo confío en la justicia, y creo que al final el pata medina tiene que terminar preso. ¿Vos crees eso? Yo creo que al final del camino tiene que terminar preso. Ahora, hoy está libre. Cuando yo era gobernador estaba preso. Hoy está libre. Cuando yo era gobernador estaba preso. Nosotros necesitamos para constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa. Desde el punto de vista de lo que es laboral, o desde el punto de vista... No, más que laboral. Desde el punto de vista es que las amenazas o impuestas para brechas se impulsan. Con los testimonios de las diez personas... Cuarta medina, hoy, ¿dónde está? En su domicilio. En su casa. ¿Y dónde estaba cuando yo era gobernadora? Pero si vos confiás en la justicia... Preso. Las presentaciones que ustedes nos dan a nosotros como instituciones. Con eso se le da volumen a una instancia judicial, a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuraduría General, tiene que instar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Pero la justicia, pero pará, oje, hace dos minutos me dijiste que confías en la justicia. Si confías en la justicia, es para bien y para mal. Yo confío en la justicia, creo que dentro de la justicia... No, no, yo confío en la justicia y creo que al final Pata Medio tiene que terminar preso. ¿Vos crees eso? Yo creo que al final del camino tiene que terminar preso. Ahora, hoy está libre. Cuando yo era gobernadora estaba preso. Esa es una realidad, es un hecho de la realidad. Eso pasó y es así, sucede así. Bien, eso fue cuando estaba en campaña electoral para ser legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, o por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿esta causa va a terminar entonces, o dónde está? Está yendo a Comodropía, al santuario de Comodropía, ¿no? Claro, porque el tema es así. Ahora la tiene el juez Creplac de La Plata. Porque la denuncia, inicialmente, consideraba que esta reunión se había hecho en el Banco Provincia, en la sede del Banco Provincia de La Plata. Ahora se hizo la sede del Banco Provincia de La Plata, se hizo la sede del Banco Provincia de La Ciudad de Buenos Aires. Se hizo, claro, pero originalmente en la denuncia que hizo la AFI, dijo, corresponde que se investigue en La Plata porque la reunión se habría hecho en el Banco Provincia de La Plata. Bueno, como vos decís, ahora está confirmado que se hizo en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es uno de los argumentos que presentaron ya dos de los imputados, o de los investigados, todavía no son formalmente imputados, que son dos de los espías, Biorci y Di Stefano. Bueno, Biorci es el cuñado de Magdalani, Di Stefano es el funcionario de Svase, que es la administración de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Un detalle, la RETA le dio cobijo a varios espías investigados por espionaje ilegal. Es curioso el proceso que se dio ahí. La RETA es querellante en una de las causas por espionaje ilegal contra la AFI de Macri, al igual que Vidal, en una de las causas de Lomas de Zamora. Pero al mismo tiempo, siete, al menos siete, de los espías involucrados en esos expedientes trabajan en distintos ámbitos de la ciudad, en distintas reparticiones, desde la Procuración Comaíques, que está acusado de formar parte de una mesa judicial, a el enano Di Stefano, con mucho respeto, el señor Di Stefano, en Svase. No digas, no, decir el bajatalla. No, igual yo no voy a arrasar el auto a una persona de bajatalla, ¿no? Porque estamos en la misma. No, lo que digo es que Di Stefano es uno de los involucrados en esa causa que pidió el pase a Comodoro Pia. Claro, pase a Comodoro Pia. Y además otro detalle, hay una causa que hace dos años, es sobre la misma reunión, es muy raro lo que pasó ahí. Alconar Amor en su libro publicó hace dos años esta misma reunión. Sí, claramente. Sin todos los detalles que sabíamos ahora, ¿no? No, claro, pero más o menos sin dar los nombres, pero diciendo... No, pero nada detalles, pero decía, hablaba de la reunión, el Banco Provincia, donde se definía la suerte del Pata Medina. Y ahí el Pata Medina se presentó en la ciudad de Buenos Aires, en una causa que ahora tiene, si no me equivoco, Martínez de Giorgi, y porque la tuvo la jueza Capuchetti y se la sacó de encima. No, Rafecas la tiene la causa, perdón, Rafecas. Rafecas tiene que resolver una causa que tiene dos años en un cajón y ahora obviamente se desempolvó, pero es la misma reunión, con lo cual muy probablemente termine yendo a Comodoro Pia, como vos bien decías, el cementerio de las causas que involucra a Maquista. Bien, un enero hasta ahora tranquilo, generalmente enero, enero en Telefez, el mes de la devaluación, de la presión cambiaria, especialmente cuando hay un poquito de estrés en ese tema, hasta ahora todo tranquilo, con la expectativa de cerrar con el Fondo Monetario Internacional. Ah, sí, sí, se está endureciendo, ¿no? El fondo se está endureciendo, digo, ¿no? Bueno, está viajando Santiago Cafío a verlo a Blinken, para ver si afloja un poco. Acá lo que ha quedado claro, Dani, es que Estados Unidos... Está claro que la estrategia dispuesta por el tándem Fernández-Guzmán no ha rendido aún sus frutos, ¿no? Porque la verdad que ha obtenido muy pocos resultados palpables, ¿no? Y exhibibles el tándem Fernández-Guzmán con la negociación con el fondo. Digo, no consiguió más años, no consiguió quita, todas esas cuestiones están fuera, de alguna manera, del reglamento, del estatuto del fondo, a lo cual el argumento es el préstamo que le dio la Argentina, también estaba fuera del reglamento y el estatuto del fondo, o sea, ante una excepcionalidad, se pueden reclamar excepcionalidades, pero para eso, bueno, hay que pedirlas, hay que entenderlas y demás. Después pidió la famosa quita de interés, la sobretasa, ¿no? La sobretasa, bueno, tampoco la sobretasa, al reclamo la sobretasa que no. Y después, lo último que le queda es la aceleración de lo que se llama... No sé cómo le dice Guzmán al ajuste, ¿cómo es que le dice a esta semana? Porque cambia todas las semanas, cambia, Guzmán. Sendero fiscal. Al sendero fiscal, bueno, sendero fiscal. Bien. Sendero fiscal. Bueno, el sendero fiscal, a la aceleración del sendero fiscal, ¿no? Del déficit... Y esa es la discusión... De la aspiración al déficit cero. En un año que va a terminar con un déficit de 3 puntos del PBI, ¿no? Todavía no se sabe, obviamente, los números oficiales, pero se entiende que va a terminar con un déficit de 3 puntos del PBI, año 2021, estadísticamente año 2020, el déficit fue de 6.5 en los papeles, en los papeles, en el famoso presupuesto de Guzmán, que para Guzmán el presupuesto es su programa económico, según sus propias palabras. Cuando preguntaron cuál es tu programa económico, tu plan económico, dijo el presupuesto. Claro. En el presupuesto 2021, el déficit era de 4.5. Después hubo una corrección a 4.2. Corregime si me equivoco, porque estoy con mi memoria. No, 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 está bien, está bien. Y terminó siendo el 3. O sea, la carta de Cristina, pos paso, con la palabra prohibida, pareciera ser que se confirma. O sea, si vos tenés un déficit de 4.5 y al final tenés uno de 3, ¿qué le ponemos a eso? Ahí estás marcando un déficit fundamental. Estoy metiendo el dedo en el... No, no, pero está bien. Hasta la carta, la Argentina estaba en equilibrio fiscal. Hasta la carta. Estaba en equilibrio fiscal. Se acelera el, entre comillas, gasto público, la inversión pública, después de la carta, cuando se marca que era imposible imaginar un país con las carencias que tiene la Argentina en el marco de una pandemia, atento al equilibrio fiscal. Cuando vos veías que el mundo estaba con niveles de déficit históricos, porque, bueno, nada, había que invertir en el marco de la pandemia. Y fue la carta, en algún punto, no sé si la carta, o a partir de la carta, que se generó un mayor volumen y aceleración de la inversión pública. Hasta ese momento estaba en un proceso de equilibrio fiscal muy riguroso. Incluso, ortodoxo, te diría con perdón del término. Qué fea palabra, por favor. Ah, perdón, perdón. Pero ¿sabes cuál es el tema acá? Es que a la final de la película, quise decir. Sí, a la final me gusta decir. A la final. No rinde. No es que vos hiciste todo eso y el fondo te dijo, ok, dale, para adelante. Empecé a pagarme en el 2026, o en el 2025, o en el 2027. No pasó eso. No, no, de hecho el fondo lo que está ahora pulseando con la Argentina no es el esquema de pagos, sino el ajuste. ¿Cuándo hay que llegar al ajuste? O sea, al déficit cero en realidad. Claro, ¿en qué año se llega al déficit cero? ¿En el plan de Guzmán el año es el 2027? 2027. O sea, de acá al 2027 se llega al déficit cero. Bien. Claro, con crecimiento. O sea, en el plan de Guzmán vos creces, llegas al déficit cero, con crecimiento. ¿Por qué? Porque tenés más ingresos que ingresos, ¿no? La balanza. En el plan del fondo tenés que llegar en el 2024 cuando no tenés tiempo para crecer y entonces tenés que ir a un ajuste tradicional, va. Que enfría la economía, lo que ya sabemos. Digamos, lo que ya hemos vivido tantas veces que repetirlo es ocioso. Ya sabemos, digamos, la consecuencia de los planes de ajuste del fondo. No hay ninguna novedad. ¿No? Claramente. Hay gente que quizás se enteró ahora, pero bueno, yo qué sé. ¿Viste? Desinformados hay en todo lado. Claramente. Bien. ¿Qué más tenemos para conversar el día de hoy? Bueno, lo de Blinken te lo comentaba. ¿Por qué? Porque Cafiero viaja a Estados Unidos en el marco de la renegociación con la deuda, mientras que en la Argentina, en los próximos 10 días, o sea, en simultáneo, se va a tratar de hacer la foto que iba a hacer hoy y se posterga por COVID. ¿Viste como los partidos de fútbol? Postergado por lluvia. Bueno, la reunión de hoy, que era un VIP que le habían armado, o que se habían armado Morales y Alberto Fernández, presidente y gobernador de Jujuy, se armaron un VIP para que los gobernadores de la oposición tengan de primera mano, junto con, o de la voz de Guzmán, los detalles del acuerdo con el fondo, y ahí iban a ir Morales, iba a ir Suárez de Mendoza, Valdés de Corrientes, y finalmente también iba a ir Rodríguez Larreta. O sea, iban a ir los gobernadores opositores, o de Juntos por el Cambio, porque algunos opositores fueron al Museo Bicentenario la semana pasada, pero los de Juntos por el Cambio, bueno, se suspendió por COVID. ¿Quién tiene COVID? Malena Dalmarini, Malena Massa. Y como Massa iba a formar parte de la reunión, se suspendió hasta la semana que viene. Ojo porque hay una picardía política ahí detrás de esa suspensión, no solamente porque la verdad es que se podría haber hecho la reunión sin Massa. Pero como en el gobierno están viendo que está muy desatada la interna Juntos por el Cambio, dijeron, metamos una cucharita ahí, dejemos que se sigan discutiendo en público, matando en público, para ver si hay que venir o no a la reunión, y los convocamos directamente al Congreso la semana que viene. Es decir, que no solamente cambia el día, sino que cambia la locación de la convocatoria. Y ya no es un VIP con Guzmán, como se había previsto originalmente. Ahora va a ser una reunión institucional en el Congreso, donde van a ser invitados también otros espacios políticos opositores. O sea que se diluye el VIP que habían imaginado y que habían armado Morales y Fernández a una circunstancia más institucional en el Congreso, con la excusa del COVID de Massa. Es decir que está clara la rosca, digamos, ¿no? Hay como una especie de alianza táctica entre Alberto Fernández y Morales. Morales que ayer mismo dijo, hay gente en nuestro espacio político que quiere romper todo, que quiere, ahora te leo el textual, porque fue un textual muy significativo. Para mí tiene que, es una irresponsabilidad decir algo así sin dar nombres, ¿no? Pero dice, mirá, mirá lo que dijo Morales ayer, hay algunos de nuestro espacio que quieren que explote todo. Bueno, a mí me parecería saludable que diga quién es y cómo. Estamos hablando de una ruptura del orden institucional, ¿no? Me imagino yo. No sé cómo lo escuchás vos, Dani, esto. Sí, claramente. Sí, sí. ¿No? Hay tensiones al interior de... Hay tensiones, pero bueno, a mí me parece que si un gobernador dice, hay gente en nuestro espacio político que quiere que explote todo, ¿qué significa eso? ¿Quiénes? ¿No? Algún detalle, más allá que uno lo pueda intuir, algún detalle se podría conocer. Bueno, de modo que pareciera haber una alianza, entonces te decía, una alianza táctica entre el gobierno y Morales para tensionar la interna de Juntos por el Cambio y dejar en falsa escuadra a Horacio Rodríguez Larreta. Esa es un poco la intención. Larreta que busca hacer equilibrio entre la aladura del PRO, él viene de ahí, y los sectores más moderados de su propio espacio político, una especie de, llamémoslo, larretismo, que se construye con algunos peronistas. Está muy cerca Emilio Monzó del armado de Larreta 2023, ¿no? O sea, se va armando ahí un larretismo, pensando en el 2023, frente a un Morales que ya está trabajando, está alfombrando su caminito, en alianza con el gobierno. Viste que todos los gobiernos quieren elegir su oponente, ¿no? Es como una práctica muy común. Bueno, ahora que a veces es una buena estrategia elegir a Morales como oponente, yo no me olvido que Morales es el carcinero de Milagros Sala, ¿no? Digo, ya que están conversando tanto, ¿no? En algún momento podría surgir el tema. ¿Qué hacemos con Milagros, no? Digo, está ahí presa todavía. No solamente eso, sino que se le acaba de sumar un nuevo episodio de acoso este fin de semana, lo denunciaron sus allegados, ¿viste? Esos traslados, esos traslados fuertemente armados que le hacen habitualmente como forma de amedrentamiento a ella, a sus ex colaboradores, sus colaboradores de espacio de la Tupac. Bueno, pasó lo mismo este fin de semana, o sea que no pareciera cejar el proceso de acoso y ataque a Milagros en Jujuy. Pero bueno, ahí está, el diálogo está fluido con el gobierno de la nación. Muy bien, querido, lo tenemos acá... Ya en alguno de los temas, ¿eh? Lo tenemos acá al querido Rulo Latorre, que ya está a punto de ingresar. ¿Qué tenemos para compartir en esta mañana, querido Eduardo Favregado? Una noticia que se produjo el día de ayer, murió el tipo que inventó, si querés, el festival rockero como formato, o por lo menos le dio forma al festival rockero por excelencia. Se murió Michael Lang, el fundador de una empresita que hizo algo llamado Woodstock en 1969. Y, mirá, escuchá. Joe Cocker, año 1969, en el primerísimo festival de Woodstock, que superó todas las expectativas, una idea de Michael Lang. Vamos a estar hablando de ese muchacho que falleció ayer, 77 años, con un cáncer, un linfoma de no-hotkin. Pero dejó este legado. Muchas gracias a todos los mensajes que están llegando al 11. 3.200, 0.530. Estamos aquí, esto siempre es hoy. Estamos a un vivo, ¿eh? 10 de enero, ¿eh? Del año 2022. Estamos con muchas cuestiones para conversar con ustedes. Muchas gracias a todos los que me dicen, ¿eh? Bienvenido, Toniet. Uno me dice, volvió el domador de reposera recargado. Se respira a mi cara. Eh, qué feo, qué feo. Qué maldizamos de manera de recibir. Además, no dan ni su nombre ni su apellido. Ni su nombre ni apellido. Te están asociando, hablando del domador de reposera, vieron la postal bonita desde Bahía Manzano, ahí en la zona de Langostura, ¿no? Fin de semana. ¿Está en Bahía Manzano porque él está en Bahía Manzano? Ahora no. ¿Él está ahí en Langostura? No, no. Él está en Cumelén, Cumelén. Una cosa en Bahía Manzano, otra cosa en Cumelén. Por favor, no me confundan. No, está bien, está bien. Yo digo porque uno de los ingresos está entrando por Bahía Manzano en Cumelén. Es uno de los ingresos. Muranos es Zapata. Si no la pierde, la empata. Yo lo conozco. Es Zapata. No, porque hicimos... No, no conozco ningún ingreso de Cumelén. No tiene una salida que va para... Claro, exacto. Está en Cumelén, ¿no? No, pero para, para. Está con Rose en Trans. No dicen eso. Qué grave denuncia. Ay, qué grave. Rose en Trans y Macri veranean en el mismo lugar. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, lo llamativo es que fue a Cunha hasta Cumelén para tener una reunión con Macri. Se llamó a Cunha, ¿el día de Ferro? Sí, Silvia Acuña. Silvia Acuña es una entrevista. ¿Quién fue? No, Acuña la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, pero fue de vacaciones, quizá. Fue con Diego Craves. Quizá que fue con su marido, con Diego Craves, con la familia. ¿No? ¿Por qué no? Craves es el candidato a Lanús. No, el candidato a Lanús. Se ha habilitado las elecciones en... Ah, mirá. Se ha habilitado... Porque yo lo escuché a Grindetti, yo lo escuché a Grindetti diciendo, no, que él no quería que si se habilitaba él no iba a ir. Ah, entonces va Diego Craves. Entonces va Diego Craves. Va Craves, ¿no? Sí, bueno, Craves es casi, podemos decir, el jefe de gabinete de Lanús. Además de ser subsecretario de Seguridad. Sí. Puede ser que vaya Diego Craves. Puede ser que vaya Diego Craves. Mira cómo es la historia política, ¿no? El presidente Alberto Fernández. Eso te iba a decir. Muy amigo. Qué curioso, Lala. Me animaría a ir a un amigo personal. De hecho fue promovido como Diego Craves, que en algún momento fue concejal, me gusta el término concejal, de la ciudad de Buenos Aires, del partido de Miguel Bolazo. Digo así. Tengo una anécdota, no la puedo contar. No la conté. Entonces, si no la pude contar, no la conté. No la conté. Ay, rulo, rulo. No la conté. Bueno, no, pero Diego era del albertismo. Y siempre suena, cuando, como estuvieron 10 años en la oposición al Quinerismo, incluso, y ahora tiene un muy buen vínculo. Hay muy buen vínculo del Castro Rosada con los intendentes del PRO. Muy buen vínculo. Diego Craves no era joven K, no. No llegó a ser joven K como... No sé si, como Nico Trota. ¿Qué pasó, hombre? ¿Como Nico Trota? No sé, ahí estoy jugando memoria, no sé. No, hasta donde yo sé, no. Pero es un hombre que tiene un armado muy peronístico, si se quiere. Tiene un armado territorial muy importante el macrismo en la NUF. De hecho, logró sostener el distrito en el año 2019 ante la ola albertista, ¿no? En la interna de Juntos por el Cambio y del PRO se lo adjudican a Ritondo. Como parte de esa estructura de un Ritondo que me parece que a veces se lo engorda más políticamente de lo que efectivamente tiene en Provincia de Buenos Aires, pensando en un Ritondo candidato.